Señor, estamos aquí en la tarde de hoy con los dos jóvenes. Uno que estuvo preso con una orden de arresto, el cual fue entregado por el periodista Marcial Mejía. ¿Qué tú nos tienes que decir ya que la joven apareció? El cuarto estaba acusado hasta con orden de arresto de todo. ¿Qué tú tienes que decir? Yo lo que quiero es que la autoridad sepa que tienen que limpiarme mi nombre. Como ellos me pusieron una orden de arresto acusándome sin yo saber nada. Yo quiero que ellos me limpien mi nombre. Quiero poner una demanda por lo que ellos me están acusando. Yo inocente en mi casa sin yo saber de esa muchacha. ¿Y cómo se tiró el familiar de ella? Y cómo se tiró el familiar de ella acusándome a mí sin ellos saber si yo andaba con esa muchacha. Yo inocente en mi casa, todo agolpeado. ¿Cómo es tu nombre? David de la Rosa Gumana. David de la Rosa Gumana. David, hubo un momento que tú... Hubo un momento que tú estabas asustado por tu vida. ¿Termías por tu vida? Claro. De tu sobrino y de tu sobrino. De mi sobrino y de mi papá. Y de mi esposa que estaba en la casa también. Cuando Marcial Mejía decide traerte... ¿Fuiste tú que fuiste donde Marcial Mejía para que él venga a traerte? Fui yo mismo que fue donde Marcial Mejía. ¿Tenía por tu vida? Tenía miedo por mi vida, como se estaba entrando esa gente allá armado. ¿Qué tú le pides a la... ¿Qué tu mensaje le da a esa población? Que quiero que me limpien. Que me limpien mi nombre. Como ellos me lo ensucian, quiero que me lo limpien. ¿Tú quieres estudiar también? Claro que sí. Y esa cosa queda en el sistema y puede ensuciarte tu nombre. ¿Tú no vales un peso? No vales un peso. Quiero que me limpien mi nombre. ¿Tu nombre? Que se haga justicia con ellos. ¿Tu nombre? David Arrozagumán. ¿Y tú qué tienes que decir, mi hijo, también? Que qué raro tú no saliste en los medios. Sí, ellos me estaban acusando a mí, que fui yo que salí con la chamaquita, sin yo saber de eso. Yo quiero que me limpien mi nombre también, porque mi nombre está sucio. ¿Por qué tú temías por la vida de tu papá? Yo temo por la vida de mi papá. Y mira, la abuela me hace, falleció. Y en ese mismo día agarraron al hermano mío. El hermano mío no pudo ir al intierro ni nada. Y mira, donde apareció la muchacha con su marido. Yo quiero que se haga justicia. Por eso, injusta que ellos no hicieran a nosotros. ¿Qué mensaje tú le brindas a la población que va a ver esta entrevista que le estoy haciendo? Que no ayude y que eso no quede con el nombre mío y de mis hermanos. ¿Qué edad tú tienes? 20 años. ¿En qué curso tú estás? ¿Tú estás estudiando? Sí, en octavo. Quiero que me limpien, que ya eso. Sí, ya uno no vale un peso en parte. Y que me limpien mi nombre. Y quiero justicia para ellos. WhatsApp o noticias y más, un medio de comunicación donde no manipulamos y decimos las cosas como son. Suscríbete a mi canal de YouTube. Aquí sale la información real. WhatsApp o noticias y más.